¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Olivena! ¡Oh, tremendo! ¡Con el 16! ¡Denilson! ¡Denilson de Oliveira, fiel! ¡Desde Brasil! ¡Augéntico! ¡Con el número, con el número 18! ¡Teyes! ¡Washington Teyes! ¡Cuidado! Jugador que fuera, que ahora pertenece también a toda la parte interna del club. ¡Cuidado! ¡Marcos Asunza! ¡Ahí va! ¡El portero está asustado, Pierre! ¡Tira la falta, Marcos Asunza! ¡A ver si hay alguna falta hoy! ¡Adiós! ¡De Tenerife! ¡Suayose, Pierre! ¡Ahí lo tiene! El cuero para Miranda. Evidentemente la velocidad. Hoy no esperemos mucho de velocidad. Impresionante cómo se está comportando. 60.000 almas hoy aquí para despedir a Joaquín. Y el cariño, sobre todo, no sólo de la afición, ¿no? Sino de todos y cada uno de sus compañeros que han pasado por su larga vida deportiva. De Blanco, campeones de Copa y... Se conocen a la perfección. Viene Denilson por la izquierda, que hace la bici. Aquella base, aquella base, le va a poner el balón a Borja Iglesias. Espejó la cobertura. A Guti en el campo, besa Edu. ¿Eh? Han pasado a Dieter Roy ahí en el campo. Fíjate Fernando, mira Fernando. Fernando el balón para Oliveira. Fernando otra vez para Denilson. Denilson la para, centro del campo. Juega a la derecha para Aitor. Aitor, Joaquín que viene de vuelta. ¿No le cuesta arrancar? Lanzamiento al área. Por la izquierda va a llegar Juan Miranda. Lo va a intentar muy larga. Uy, el control. Se va por el centro. Sigue Joaquín. Buen balón a la izquierda. Aparece Denilson. Denilson a Denilson. La para. Bien. La paró con el tacón. Se acerca el área. Se la pide Fernando, la bicicleta. Aplaudo el público. Va al centro. Balón a córner. Golpeó en Angulo. Que va a ser hoy el defensa que lo va a parar todo. En esta noche va a botar el córner ahí. Es nada. Marcos Asunzao. Pierna derecha. Balón al segundo. Palo. Estaba calentando muy fuerte pero estaba en plan festivo desde que empezó el partido. Colabora con el partido. Balón para Juanito Miranda. Miranda toca para Marcos Asunzao. El lleno absoluto en el Benito Villamarín. Siete ya. Partido homenaje a... Si me preguntas por una de las cosas que me podría quedar en el homenaje. Aparte de todo porque es bestial, maravilloso. El detalle del buitre, ¿no? De Real Madrid estar aquí. Creo que engrandece el club como siempre. Sí. Y lo de Navas también. Aquí en el banquillo a ver si dentro de un ratito también podemos tener a algún futbolista. Bueno, Isidro lo que acabas de hacer de Nilsson cerca tuyo. Cuidado, ¿eh? El solo hace Isidro. Fernando que se mantiene en forma, ¿eh, Pierre? Que sí. Aparte lo vemos en los entrenamientos. Ahora lo dice el primer equipo. Tira la puerta. Poner centros también. Colaborar. Ahí viene Demi de Nilsson. La apertura a la izquierda para Joaquín que se ha venido a esta banda. Encara. Se va a pasar a Araculo. Se va a línea de fondo Joaquín. Va al centro. Pepena. Largo. Va a intentar llegar Oliveira que tiene piernas. Oliveira. 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 Ojo que puede marcar. ¡Gasillas! Mucho Casillas, ¿eh? Sí, la arrancada de Oliveira. Sí que está en forma, ¿eh? Sí, vamos. Yo pego esa arrancada y estoy ya... Está en camilla, ¿eh? Está en camilla. En camilla. Vea la imagen. Se la quiere pegar al palo. En silla con los pies infranqueables. Lo vio Robben en Sudáfrica y lo ha visto Ricardo en esta jugada. Al córner Joaquín. La va a poner en movimiento al grito de Joaquín. Joaquín va a volver a empezar la jugada. Al córner Joaquín. La va a poner en movimiento al grito de Joaquín. A la izquierda para Denilson. Buen control. Se gusta Denilson cada vez que la pana. ¡Bien! Se acerca Daria, mete el balón por dentro. ¡Para Borja! ¡Iker Casillas! Viene Marcos Asunzao a botar el córner con casi trece. Mira, el saludo. Un momentito. El cariño a Marcos Asunzao. Que va a golpear el brasileño, que tiene una pegada tremenda de cabeza. ¿Te acuerdas de la famosa folia sica que le decían Pierre ese balón que parecía que se iba a ir a las nubes y bajaba? Yo me acuerdo del primer partido que debutó contra el Depor, ¿no? Que tiró... Creo que ha metido dos goles, ¿no? Tiró tres faltas a la escuadra en el arriero. Primero, ¿eh? Aquel inolvidable. Espérate, Joaquín en el área. Joaquín se va a dar la vuelta. A ver si puede marcar el primero. El envío para Aitor. Aitor atrás para que le pegue Juanito fuera. 2-4 fue el resultado final. Y si la memoria no me falla, marcó Asunzao y se encontró con dos o tres veces con la madera. Señor, inolvidable. Inolvidable. Aquel partido que ganó el Betis y que quizás era Isidro. No está el aparatito por ahí. Oye, Aibar. Oye, Aibar. Oye, Aibar, pero con B. Con B. Bueno, el balón atrás se la lleva Demilson en cara. Uy, 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 uy. Se está montando el dedo. El partido parado, eso se puede decir, ¿eh? Tatorazo para Juanito. Mira, mira, mira. Viene Borja. Pégale. Asunzao. Cambia para Joaquín. Joaquín lo va a intentar. Uy, 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 uy. Uy, la paró de tacón. Por cierto que contaba Iturralde González esta mañana en Radio Marca Creo que era una anécdota con Joaquín Un Valencia Fútbol Club Barceló Para Joaquín a que le pega, no, deja para Marcos Azulzau Sigue a posicionar para golpear Amaga no lo hace, juega a la izquierda para Demilson Atención, Demilson va a centrar, allí la pone Borja Iglesias La sacó la cobertura, se le lleva Guti de tacón Y se la da otra vez a Borja Bueno pues ahí está Azulzau, hay que buscar alguna faltita en la frontal Claro, Isidro, ¿por qué no entras al campo y paras un balón con la mano? Te van a, encima te van a aplaudir Para Demilson, mira cómo correr Ese sprint no lo hemos metido en un año Viene Demi, viene Demi, viene Demi Le acompaña Joaquín, el balón para Oliveira Oliveira larga Qué pena, la intención era muy buena Justo antes de iniciarse la segunda parte Esa vuelta, ay de Demilson Demilson está dando espectáculo El que se está tomando esto más en serio de todo Ahora le pega puerta de ahí Demilson juega a la derecha Aparece Fernando en la escena Centra la área Yo soy Diz, Diz, Diz Mira Demilson, la controla, se la lleva y se para Así Demilson era espectáculo cuando jugaba Un partido como hoy Era loco Bien Demi colaborando con la causa, con el partido Balón para Borja Le queda velocidad a Demilson Borja, Marcos Asunzao Ecuador de la primera parte Bedito Villamarín, partido de homenaje a Joaquín Julio, Julio, están cantándole a Julio Batista Después de esa jugada individual Detalles de calidad también del brasileño en ese lado Al final, bueno, no le dieron la fuerza De Demilson, Iker Casillas Nuestra memoria Uy, Cazorla, 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 Gol Hay que pensar en el futuro Hay madera al entrenador Marcos Asunzao Usted quiere marcar un gol Hay que hablar con Iturardle ya para la faltita de la frontal Que eso pasó hacia atrás de Asunzao ya pronto Balón que controla Marcos Asunzao Que tiene ganas, que tiene fondo físico Galopa con la pelota Buen envío a la derecha para Borja Iglesias Mira que tiene San Joaquín al lado Mira que tiene San Joaquín al lado Ahí lo llevan Ahí lo llevan El gol del 17 Marcas Joaquín No hay fuera de juego Estamos viendo ahora se lanzan las líneas De fuera de juego Bien, detalle de Borja Estaba adelantado Cazorla Y a Danielson que está intentando llegar Y Joaquín Que se la va a llevar Es Joaquín el segundo Se lo merece el Capi Santi El solito hizo la jugada Y el segundo de Joaquín Y yo supongo que antes de acabar el partido Entrarán los dos hermanos de Joaquín Y jugarán los tres, ¿no? Mira, mira como recorta Ahí, ahí, ahí Castilla ahí intentando Venga Hoy lo de menos es el marcador Lo importante es disfrutar Pasarlo bien Y ver cosas como esta El pase de Asunza Para que la controle De Nilsson Que se marche Tiene el autopase Venga en velocidad Pero ahí ya no puede llegar Se la va a llevar Le dejaron pasar Ahí está el brasileño Otro clásico El pase de De Nilsson El gol de Oliveira Anda que no Qué maravilla Qué sociedad tan bonita Qué ilusión Qué alegría ver marcar A Ricardo Oliveira En Gol Norte Tantos goles que marcó Importantísimos aquí En el Villamarín Estaba deseándolo Igual que De Nilsson Que ha dado Una cantidad ingente de asistencia Y hoy da una más Hoy Sergio Ramos Que permitió Que se fuera de Nilsson Medio gol Pierre Medio gol es de Sergio Sergio Ramos Que se ha frenado Le ha hecho un favor Claro Para que volviéramos a ver Esa sociedad De Nilsson-Oliveira Gracias a Sergio Ramos Aquí todo el banquillo De pie Se lo mereció a Oliveira Sí, sí Por supuesto Está todavía en forma El tío Mantienes capacidad Para ir al espacio Esa velocidad Y joder La definimos bien Después de una buena jugada De Nilsson Que está haciendo Un muy buen partido Benjamín Benjamín a la izquierda Aparece En escena De Nilsson-Oliveira Que va a centrar al área No, va a encarar Va a hacer la bicicleta Mira lo Se la lleva El centro atrás La saca Sergio Ramos Han luchado Luchado a cada uno Por sus intereses Pero al final Por algo especial Que es la despedida De Joaquín Porque Joaquín Es un futbolista Diferente a todos Con tachiosa alegría Además de ser Un partícito del jugador En cada vestuario En el que estuvo Bueno, hombre Yo creo que ahí Tienes el ejemplo Ahora mismo Con todos los cuadros Que han venido aquí A este homenaje Yo creo que Habla de la clase De persona que es él Muchas gracias Se marcha Denilson Entre oraciones Entre el clamor Del Villamarín Va a entrar Currocapi de Camas Al partido Momento histórico Isidro Denilson de Oliveira En dolor de multitudes Y entra Capi Se marcha O jugador Pierre Está ahí, rapaziada Os melhores momentos Do Denilson Do Marcos Assunção E do Ricardo Oliveira Jogando um jogo De despedida Do Joaquim Lá no Betis Da Espanha Eles que são As lendas Do Betis Denilson Jogou muito tempo No Betis Parece que 10 anos E ele jogou bem Fez umas brincadeiras Aí Uns dribles Que ele sempre fazia Deu assistência Para o gol Do Ricardo Oliveira O Marcos Assunção Também participou Da jogada do gol Da estrela Do time Que é o Joaquim Na despedida dele Na aposentadoria Tem até o Sérgio Ramos O Guti A lenda do Real Madrid E vários jogadores Cacilhas Como podemos ver Comenta aí, rapaziada O Denilson está em forma Está jogando bem Jogaria titular Aqui em algum time do Brasil E se você gostou Deixe seu like E inscreva-se no canal Tamo junto Valeu E eu não sei Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Tchau 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 Tchau